Si te gustan las artes visuales y quieres saber más, estás en el canal Correcto. Hoy voy a hablarte del beso en la historia del arte. Son muchos los temas que durante siglos se han convertido en favoritos de los artistas. Religión, temas costumbristas, guerras, mitología, monarquías, escenas de libros, la lista es larga. Pero entre todos hay uno que destaca por haber vencido estilos y épocas, siendo hoy tan actual como hace cientos de años. Ese tema es justamente el beso. En esta oportunidad he escogido para ti una serie de 10 besos, ordenados cronológicamente con la finalidad de evidenciar los cambios de estilos y diversas propuestas de este tema a través de la historia. Comenzamos con el número 10, el beso de Ana y Joaquín, del artista italiano Giotto, pintado entre los años 1305 y 1306. Este beso es parte de los frescos de la capilla de los Scrovegni en Padua, Italia. Nos habla del episodio de la Biblia en el cual Santa Ana, la madre de María, de avanzada edad, no había podido tener hijos. Al descubrir inesperadamente que estaba embarazada, se encuentra con Joaquín entre la puerta dorada de Jerusalén y se besan. Muchos artistas habían pintado este tema antes, pero solo Giotto une los labios de los esposos en un beso sensual que en los inicios del siglo XIV significaba una propuesta innovadora. Este acercamiento al naturalismo propuesto por Giotto se considera el punto de quiebre entre la Edad Media y el humanismo del Renacimiento que pronto se extendería por toda Europa. En el número 9 está Psyche, reanimada por el beso de amor, esculpida en 1793 por el artista del neoclásico Antonio Cánova. Esta maravillosa escultura es una de las consentidas del Museo de Louvre. La mitología griega cuenta que Afrodita, la diosa de la belleza, estaba celosa de la hermosa joven Psyche, por lo que envió a su hijo Cupido para que lanzara una flecha sobre ella que la hiciera enamorarse del hombre más feo que encontrase. Pero todo salió al revés. Cupido, al verla, cayó profundamente enamorado, y ahí comienza su tormentosa historia de amor. La frialdad del mármol blanco en el que fue tallado este beso, que está a punto de suceder, se compensa con el dinamismo y sinuosidad de las líneas y las formas, que además consagraron la maestría del artista. El número 8 es para Pygmalion y Galatea, de Jean-Leon Jérôme, pintada en 1890 por este artista de origen francés. Nuevamente un mito griego en el que Afrodita está involucrada. Pygmalion era un escultor que de tanto trabajar esculpiendo cuerpos de hermosas mujeres, se había olvidado del amor real, por lo que acudió al templo de Afrodita para que lo liberara de su pena. Al regresar a su taller, vio en el centro la que era su obra maestra tallada en marfil, y se acercó para besarla. Gracias al beso de Pygmalion, la estatua fue poco a poco cobrando vida, hasta convertirse en una mujer real. Este mito nos habla del amor por el arte, de la pasión de los artistas, y de la idolatría por alcanzar la belleza. La pieza es un hermoso lienzo de 89 x 67 centímetros, que hoy se encuentra en el Metropolitan Museum of Arts de Nueva York. En el número 7 está L'Anniversaire, o el cumpleaños, pintado en 1915 por Marc Chagall, un artista de origen ruso que es además uno de los que más me gusta de esta serie. En el cuadro están el propio Chagall con su novia Bella, quien lo sorprende con flores el día de su cumpleaños. Ambos parecen elevarse del suelo como consecuencia del sentimiento que les inspira aquel beso enamorado. Chagall no solo se eleva, sino que se contorsiona como si nada en el mundo fuese imposible. La obra de Chagall es surrealista, divertida, fresca y además narrativa. En una sola imagen nos cuenta toda la historia, convirtiendo el cuadro casi en un poema. El amor por su adorada Bella lo llevaría posteriormente a pintar otras escenas en las que ambos se desatarían a volar sin freno alguno. El número 6 es The Kiss, del artista rumano Konstantin Brancusi, una obra escultórica realizada en 1917 a partir de un solo bloque de piedra. Es una obra vanguardista en un estilo muy personal del artista. El hecho de que la pieza haya sido realizada a partir de un único bloque de piedra sumado a la marcada simetría tienen mucho significado. Los amantes se funden en un beso en el que casi no se distingue la diferencia entre el hombre y la mujer. Ambos tienen las mismas dimensiones y están a la misma altura, a diferencia de casi todas las representaciones de besos en las que la figura masculina se superpone a la femenina. La tosquedad de la escultura pudiera tal vez remitirnos a los orígenes más primitivos y auténticos del amor. ¡Bien hecho, señor Brancusi! En el número 5 tenemos A Los Amantes, obra pintada en 1928 por el artista surrealista originario de Bélgica René Magritte. Pocas obras podrían desatar tantos significados como esta. Dos amantes se besan a través de telas blancas que envuelven sus cabezas. Son anónimos, desconocidos, se ocultan, no pueden verse el uno al otro, casi parecen asfixiarse detrás de aquel beso. Cualquier relación con algún amor prohibido pareciera no ser para nada una coincidencia. Los velos húmedos son recurrentes en la obra de Magritte. Sin embargo, para el artista la justificación es completamente distinta a cualquier simbología que podamos darle nosotros. Él mismo lo relacionó con la muerte de su madre ahogada en un río, cuya última imagen a los 13 años fue justamente la de su cuerpo cubierto con una tela húmeda. El número 4 es para la icónica fotografía del fotoperiodista alemán estadounidense Alfred Eisenstadt, tomada en Times Square el 14 de agosto de 1945. Aquel día se había anunciado el fin de la Segunda Guerra Mundial y la multitud salió a celebrar a las calles. Un marino de traje oscuro vio pasar a una enfermera de traje blanco y en medio de la euforia simplemente siguió el impulso de besarla en el momento exacto en que fueron capturados por la cámara. En realidad no es un beso de amor. Los protagonistas ni siquiera se conocían. Aún así, la fotografía se convirtió en ícono del fin de la guerra. Un buen grupo de hombres reclamaron posteriormente ser el marinero y otro tanto de mujeres dijeron ser la enfermera. Hoy en día, con el nuevo auge de los movimientos feministas esta fotografía sería tal vez un símbolo de acoso más que un homenaje a la paz. En el número 3 tenemos Kiss 2 pintado en 1963 por el pintor del pop art de origen estadounidense Roy Lichtenstein. Las revistas de cómics, tan populares en aquellos días inspiraron la estética del artista tal como vemos en este beso que se nos muestra algo superficial, acomodado, poco espontáneo. La obra del artista pretendía hacer reflexionar al espectador sobre la sociedad norteamericana de aquellos años 60 guiada por el consumismo que se extendía como consecuencia del eje económico de la posguerra. Irónicamente, esta obra fue vendida en 1990 por la suma de 6 millones de dólares a un galerista japonés. El número 2 es para el retrato de John y Yoko realizado por la fotógrafa Amy Leibovitz en 1980 quien para aquel momento trabajaba para la revista Rolling Stone. Es una fotografía impactante e intensa tal como el amor que ambos sentían, según cuenta la misma fotógrafa. A ella se le había encargado solo un retrato del músico pero él insistió en que su pareja debía salir también en la foto. Solo unas horas después de haber sido tomada la imagen John Lennon fue asesinado frente a su departamento por lo que nunca vio la fotografía publicada. En 2005 fue seleccionada como la mejor portada de revista de los últimos 40 años. Sin duda, un amor que marcó a toda una generación. Y finalmente el número 1, Freedom Graffiti de 2012 realizado por el artista sirio Tamam Assam. Esa impresionante versión del famoso beso de Gustav Klim es un himno a la paz que nos estremece de solo mirarlo. La obra es un fotomontaje digital sobre una fotografía de las ruinas de un edificio destruido por las bombas de la guerra en Siria. El contraste entre los colores del beso original y el gris de la destrucción y la violencia evidencian el fuerte mensaje el amor versus la guerra. Un tema que pareciera no tener fin a todo lo largo de la existencia de la humanidad. Esta obra fue subida por el artista a sus redes sociales y en solo 4 horas sumó más de 20.000 likes y fue compartido más de 14.000 veces. Nos quedamos sin palabras cuando el mensaje de una obra cumple su cometido. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la diversidad de mensajes inmersos en esta variedad de obras conectadas por un único tema que es a la vez tan cotidiano? Si te pareció interesante el contenido de este video no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal Hablarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!